Buenos días, mi nombre es Samuel David Cárcamos Martínez y hoy les voy a poner sobre el mágico. El aparato excretor está formado por el sistema o aparato urinario y por las glándulas moríferas. El aparato urinario es el conjunto de órganos encargados de producir la orina, el líquido principal de los desechos de nuestro organismo. El aparato urinario humano consta de los riñones, los uretes, la vejiga urinaria y la ureta. Aquí podemos ver su funcionamiento, wow, que bien funcionan esos riñones. Para vivir necesitamos tomar el oxígeno del aire, cuando respiramos por la nariz o por la boca. Luego pasa por un tubo llamado tráquea y llega a los pulmones. Eso es como una especie de bolsa que está en el interior de nuestro cuerpo. Luego expulsamos el aire de los pulmones y tomamos el aire de nuevo. Y así es como funcionan los pulmones. Los seres humanos necesitamos alimentarnos para que la comida aporte energía a todas las partes del cuerpo y desechar lo que no necesitan. El aparato digestivo realiza la función llamada digestión, que se encarga de extraer los nutrientes y trasladarlos al sistema circulatorio para que los repartan a todas las partes del cuerpo. Acá es el recorrido. ¿Y esto que vas a mostrar es qué? El recorrido del sistema digestivo. El recorrido de la comida. De la comida. Mira, allí se ve cómo se mueve la comida. Bueno, los toman y unos pasan a los intestinos. Lo que sí es el intestino delgado y lo que no es el intestino grueso. Son nutrientes. Los intestinos delgados y lo que no es el intestino grueso. Los intestinos delgados y lo que no es el intestino grueso. Eso, muy bien. Buenos días, mi nombre es Margarita Ramos Tuñón y voy a estar hablando del sistema óseo. En el interior de nuestro cuerpo se encuentran los huesos. Los huesos son rígidos y duros y se unen entre sí en las articulaciones. El conjunto de todos los huesos forma el esqueleto. El esqueleto sostiene el peso de nuestro cuerpo. Cuando los niños nacen, tienen 300 huesos. Y cuando ya son adultos desarrollados, tienen 206 huesos. Aquí tenemos el grano. Daniel y hoy vengo a poner sobre el sistema digestivo. Sistema digestivo. Los seres humanos necesitamos alimentos para que la comida aporte energía al cuerpo. Y necesitar lo que no necesitamos. El aparato digestivo es el que realiza este trabajo. Que se llama digestión. Digestión. Se encarga de extraer los nutrientes y trasladarlos al aparato circulatorio. Para que los distribuya a todas las partes del cuerpo. Una demostración. Así baja por el estómago. Eso. Y al intestino delgado. Eso. Lo pasamos por acá. Eso. Y acá entra el intestino hueso. Ajá. Y así va el alimento. Eso. Sofía. Buenos días. Mi nombre es Jessy Sofía Pina Colteras. Y hoy les vengo a hablar sobre el aparato circulatorio. ¿Y esto aquí qué? El aparato circulatorio es suya para llevar los alimentos y el oxígeno a las células. Y para recoger los dos hechos que sean del cuerpo con los muñones, la orina y los pulmones. La sangre está circulando constantemente. Además, el aparato circulatorio interviene en las defensas del organismo. Regula la temperatura corporal y transporta hormonas. Eso. ¿Cómo funciona? Vamos a ver. Ahí está el corazón. ¿Qué hace el corazón? Bombea. Bombea. Muy bien. Buenos días. Mi nombre es María Ángel Carrillo Quintero. Y el día de hoy voy a exponer sistema circulatorio. La función. Lleva oxígeno, nutrientes y hormonas a las células y elimina los productos de desecho como el dióxido de carbón. Un recorrido. La sangre con dióxido de carbón ingresa al corazón por el lado derecho de la vena cava superior. De la vena cava y el corazón se encarga de llevarla a los pulmones para los pulmones. Luego la sangre pulificada vuelve por el lado izquierdo del corazón a través de las venas funcionales. Muy bien. ¿Quién sigue? Corazón administra 4.7 litros de sangre por minuto mediante su ritmico bombeo que llega a todos los pulmones del cuerpo. El corazón es como el tamaño del puño de nuestra madre. Muy bien. Héctor. Venlo acá abajo. Venna cava superior. Transporta la sangre para limpiarla y es la mayor y es la mayor. Venna cava inferior. Es ascendente. Recolecta la sangre que llega de la estructura del diafragma. Muy bien. Sistema muscular. Sistema muscular. Los músculos se encuentran bajo la piel. Recubren el esqueleto y dan forma a nuestro cuerpo. Los músculos son blandos y elásticos. Se pueden estirar y encoger de un modo. Tirando los huesos y hacen que nuestro cuerpo se mueva. Aquí tenemos los músculos. Miren. Los músculos son estos de acá, los que están acá, estos y estos. Hola, yo soy Alison Martínez Pérez. Hoy les vengo a explicar el sistema excretor. El sistema excretor está formado por el sistema urinario y por las glándulas sudoríparas. El aparato urinario es el conjunto de órganos que producen y excretan orina. El principal líquido de desechos del organismo es el aparato urinario humano. El sistema urinario consta de los riñones, de los ureteres, de la vejida urinaria y la uretra. Listo, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Estefania Ortiz y hoy les vengo a hablar sobre sistemas respiratorios. Para vivir necesitamos tomar oxígeno del aire. Cuando respiramos, tomamos el aire por la nariz o por la boca. Luego, el aire pasa por un tubo llamado tráquea y llega hasta los pulmones, que son una especie de bolsa que tenemos en el interior de nuestro cuerpo. Luego, expulsamos el aire que hay en los pulmones y tomamos el aire de nuevo. Muchas gracias.